Oye Hans, fíjate que hablando de Mont Chanique, me gustaría recordar un poco a tu papá. Yo me acuerdo que tu padre, la primera vez que yo visité el Valle de Guadalupe y estuve en las instalaciones de Mont Chanique, me abrió la puerta, inmediatamente me dijo, ven Arturo, te voy a enseñar las instalaciones de Mont Chanique. Me dio a probar todos sus vinos. Ya después nos fuimos a su oficina que estaba donde están los tanques de fermentación, ¿no? Por una escalera todavía de madera. Y me abrió una botella de Gran Ricardo y me dijo, a ver Arturo, vamos a probar esta botella. Y después de eso me dijo, oye, fíjate que en dos meses vienen las fiestas de la vendimia y te quiero invitar a uno de los conciertos que damos en una cañada que está aquí atrás de las instalaciones. Y desde entonces, amigos, he tenido la oportunidad de ir a las fiestas de la vendimia y en especial siempre al concierto, o hermosos conciertos que ofrece Mont Chanique. Hans, herencia de tu padre, ¿qué responsabilidad sientes ahora que estás tú? Sí, pues, ¿qué te puedo decir, querido amigo? Mi padre fue un mentor para mí. Una persona que, mi maestro desde niño. Una persona que me enseñó todo lo que sé. Una persona visionaria. Una persona con un corazón muy grande. Con una pasión hacer vino espectacular. ¿Cómo no? Se nota, claro, se nota. Es un pilar de la industria, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y esta experiencia que me platicas, que te pasó y que te acuerdas también, es una situación que a muchas personas cercanas, así como tú, les pasó y lo recuerdan muy bien, porque fue muy especial y fue muy único, ¿no? En su momento, en cómo les tocó ver esta industria desarrollarse, que también ha sido un camino increíble de visualizar y de vivir, cómo hemos madurado, cómo hemos crecido, cómo hemos aprendido. Es parte de todo, una parte de una historia, ¿no? Donde hoy en día cada uno de nosotros poniendo nuestros granitos de arena. Pero nada, esto se podría haber logrado sin los fundadores de este impresionante mercado, de esta idea, ¿no? Que salió con crear Vinos Premium, ¿no? Mexicanos. Y mi padre siendo uno de los primeros personajes que soñó en tener esto junto con sus socios. Y creo que, pues eso amerita este reconocimiento, esta gran apuesta que le hicieron, que hasta la fecha podemos decir que no se han equivocado en nada. No, yo creo que, digo, tu papá y otros, como por ejemplo, claro, sin olvidar a Cheto, sin olvidar a Santo Tomás y, claro, a Monteshanic. Creo que son como los pilares de este nuevo, claro, siendo Cheto y Santo Tomás unas empresas muy, muy grandes, ¿no? Versus, por ejemplo, Monteshanic o Chateau Camus, que, digamos, son de estas pequeñas empresas que iniciaron junto, o frente, haciéndole frente a la gran industria, que iniciaron esta nueva etapa del vino mexicano, porque ellos ya estaban desde antes de los años 40, mientras que ustedes fueron fundados en 87. Y yo creo que junto con Monteshanic y Chateau Camus, Casa de Piedra también, por ejemplo, ¿no? Que empezaron esta nueva etapa de la modernidad del vino mexicano. Sí, lo mencionas muy bien. Creo que cada una de estas empresas han sido importantes cada uno de los momentos en que se desarrollaron y cómo lo han venido haciendo. La parte de la historia que sí es muy específica de Monteshanic es en la parte de la revolución del vino premium. Y eso sí es más... A ver, explícanos un poquito a qué te refieres con eso del vino premium, mi querido Hansel. Muy bien, pues dentro de la categoría de vinos, pues existen diferentes segmentos, ¿no? Y hay segmentos que van desde vinos más baratos a vinos más costosos. En esta parte, anteriormente, antes de Monteshanic, el mercado de vinos premium que le llamamos y ultra premium son mercados ya más de vinos de un cierto rango de calidad. Cuando nosotros nacemos, nacemos bajo la ideología de no replicar lo que se estaba haciendo en el mercado porque nosotros veíamos que ya las compañías que existían estaban muy bien posicionadas y estaban haciendo las cosas muy bien. Pero nosotros, al incursionar este mercado, decidimos explorar el mercado de producir vinos de mayor calidad, de mayor rango. Y cuando nace el concepto, no sabíamos si realmente iba a tener este proyecto un impacto con el mismo consumidor mexicano porque no existía este mercado dentro de México. Y era una apuesta, era algo que teníamos que, pues, aventurarnos, ¿no? Claro. En aquel entonces, yo no sé si te acuerdas, pero en aquel entonces el vino más de México costaba cuatro dólares y nosotros cuando nacimos sacamos el primer vino a quince dólares. Entonces, era un movimiento brutal, ¿no? Era algo que no se había visto, algo que era muy raro de ver y sobre todo, te voy a decir con qué, porque nacimos con dos vinos, ¿verdad? Y nacimos con el vino tinto, en su caso, el Cabernet Sauvignon, pero luego nacimos con el Chenin Colombar. ¡Wow! El Chenin Colombar, que es uno de mis favoritos. Oye, Hans, ¿habramos un Chenin Colombar, qué te parece? ¡Órale! Hablando del Chenin Colombar. ¡Súper! ¡Gracias!